Algunas de las cosas que ha dicho el rey a lo largo de tantos y tantos años en España en entrevistas casi siempre fuera o con periodistas extranjeros como esta con Celina Scott. ¿Por qué? No porque eres un rey, pero porque eres un español. ¿Puedo haber ido a la vez? No. Pero yo habría sufrido después por las consecuencias. ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿No? No, porque la gente dice, ¿por qué tiene una... ...es especial tratamiento? ¿Por qué? No.